No eres mi chico ideal, pero ¿tienes un amigo? Pues, ¿Pedro, chica sociable o chica misteriosa? Pues, chica misteriosa. Me gusta la escuela, y a ella le gusta la escuela también. Me gusta una chica inteligente. Perfecto. Para mí, chica sociable. Para ti, chica misteriosa. Sí, sí. Ahora, ya voy. Esteban, me tengo que ir. Muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Hola, chica misteriosa. Yo también soy muy estudioso. No soy perezoso. Me gusta la escuela. Yo también soy perezoso. Yo también soy perezoso. ¿Pero qué? Gracias por ver el video.